125 años de la creación de la diócesis del Zulia, Maracaibo, una iglesia en salida sinodal. Se cumplen 125 años de la diócesis del Zulia, que subsiste actualmente en nuestra arquidiócesis de Maracaibo, junto a las diócesis de Zufraganias, de Machique, de Cabimas y el Vigía San Carlos. Es un motivo de renovación en la fe de una iglesia que peregrina bajo el impulso del Espíritu Santo y con un regalo especial de nuestro Dios, como es tener la sagrada reliquia de nuestra Madre, Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá, con más de 310 años de presencia aquí en el Zulia, renovando pues la fe, el amor de un pueblo que ama a Dios y que tiene una Madre que le lleva siempre por los caminos de ese Señor que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Esta peregrinación, en torno a los 125 años de la diócesis del Zulia, la arquidiócesis de Maracaibo, los 80 años de la coronación de la Virgen, se ha hecho en una profunda sinodalidad. Unión de los sacerdotes con nuestros fieles y, inspirado precisamente por esta espiritualidad que el Papa Francisco de manera especial ha señalado a nuestra iglesia, se ha comenzado por las periferias. 125 años de la creación de la diócesis del Zulia, Maracaibo, una iglesia en salida sinodal.